Hola a la gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un filtro de sniping es un filtro de sniping que he estado utilizando estos días, ahorita les voy a mostrar cuáles y es un filtro que trae bastantes buenos resultados porque no ocupa hasta muchas horas ya que son jugadores de altas que te pueden dar o muchas ganancias o a veces no tantas pero siempre pues los filtros de sniping son los trabajadores más seguros que hay bueno si lo quieren ver como traeo como lo quieren ver aquí tengo un jugador vendiéndose, un par de jugadores vendiéndose de ese filtro es este Ansu Fati que sé que vale ahorita un poco menos pero lo vendo eso porque se me venden más o menos a ese precio y un Vardy que este Vardy pueden decir que este Vardy vale que descarte prácticamente pero este está reconvertido a delantero centro, si lo compré entonces obviamente vale más monedas el filtro, cual es el siguiente vamos al mercado de transferencias vamos a colocar equipo de la semana de oro delantero Liga Santander y vemos que por 15 mil monedas vamos a encontrar algunas cartas pero muy pocas, simplemente un Ansu Fati y dos Ángels así que el mínimo de los delanteros IF de las Ligas Santander son de 15 mil monedas yo lo pongo en 14 y a partir de 14 empezamos empezamos y no salen tantos por minuto porque como son cartas IF no salen tantos pero cada hora salen uno que otro y decirlo que te puedes llevar varias monedas por algunos te puede salir un Mike Goyarsabal por ejemplo el mismo Fati te los puedes llevar a descarte jugadores con cambio de posición como el que yo me llevé ahí el Vardy ese que tenía cambio de posición te puedes encontrar así varias cartas que son interesantes hasta cierto punto porque tienen un buen costo entonces yo es un filtro que he estado utilizando un poco y me ha traído bastantes beneficios sobre todo porque ahorita las cartas como están ya un poquito bajas de precio muchas no hay tanto filtro efectivo entonces este lo veo un filtro súper efectivo ahorita les voy a mencionar un poco mejor todas las cartas que pueden salir vamos a comenzar con Goyarsabal Goyarsabal lo podríamos encontrar en su carta de 86 podríamos encontrar también Luis Suárez que es con el que más ganancias obtendríamos obtendríamos cerca de 50 mil monedas de ganancias si encontramos a un Luis Suárez que salen gente créanme que salgan pero no es lo más común que salgan pero si suelen salir si tienes algo de suerte Goyarsabal te lleva cerca de 12 mil monedas por cada Goyarsabal que salga que los Goyarsabal se salen comúnmente salen bastante con Ángel Ángel y Fati con Fati te llevas 3 mil monedas y con Ángel depende de lo que lo compres pero te puedes llevar desde 4 mil hasta simplemente 750 monedas son prácticamente los que más salen y creo que serán los únicos que tienen carta IF pero este filtro pues también puede salir medio centros reconvertidos como el Bardi ese que encontré que el Bardi pues lo voy a vender por unas 14 mil 500 le voy a ganar simplemente lo compré a 12 mil le voy a ganar 2 mil monedas pero pues ya es una ganancia te pueden salir otros medio centros reconvertidos es un muy buen filtro yo les recomiendo que lo utilicen para los que les interese todo el filtro de sniping si les toca un Suárez pues muchísima suerte ya se llevaron 50 mil monedas ahí en un sniping y si les toca Oyarzabal que es mucho más común pues ahí se van sumando de 12 mil monedas en 12 mil monedas y Oyarzabal créanme que sale ahorita no es la mejor hora para snipear porque hay varios temas por los que no hay mucha gente en el mercado desde que están las elecciones ahorita en vivo de Estados Unidos y desde que no es el mejor horario para snipear en mi país en mi país el mejor horario para snipear es como a las 10 de la mañana que es cuando el mercado está más activo así que yo les recomiendo que snipeen al horario que ustedes han identificado en su país que es el mejor para snipear y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscribanse para estar trayendo más videos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en mi descripción dejen su like y suscribanse y hasta la próxima